Entre los argumentos vergonzosos del petrismo, este va punteando por Caterine Jubinano. Como no tenemos un congreso petrista, entonces tenemos que promover una constituyente para hacer los cambios. A ver, si el congreso no es petrista es porque la expresión de todas las fuerzas políticas del país, las cuales van mucho más allá de un proyecto político y de un gobierno en particular, lo cual es justamente la esencia de una corporación. Si el congreso no le aprueba todo a Petro como él quiere es justamente porque está diseñado como un contrapeso al poder ejecutivo, de manera que todos los presidentes de izquierda o derecha tengan que someterse a unos procedimientos, a unas formas y a unas reglas. No es un defecto sino la principal virtud de nuestra carta magna. Si el congreso le molesta tanto al gobierno no es porque está haciendo su tarea. Si el petrismo ahora insinúa que hay que cerrar el congreso idea implícita en la propuesta constituyente, es porque hoy más que nunca los congresistas estamos llamados a hacerle control al presidente, bloquear sus arrebatos y salvaguardar el sistema de premios y contrapesos. Lo bueno de todo esto es que el petrismo se quitó por fin la máscara. No han podido ofrecer un solo argumento sin que al tiempo revelen su real vocación autoritaria, irresponsable y acomodada. Las instituciones les sirven solo cuando les favorecen. Cuando no, hay que acabarlas. Quienes hasta último momento nos negamos a aceptar que esto fuera así, no tenemos más opción que pellizcarnos, despertar, pedirle disculpas a quienes lo advirtieron y trabajar más duro que nunca para salvaguardar nuestra constitución y nuestra democracia. Finalmente, Colombia lejos de ser una nación perfecta y acabada, requiere de líderes a la altura de las circunstancias, que sepan cooperar en lugar de dividir, construir en lugar de destruir, avanzar en lugar de retroceder. Este líder ya no es Gustavo Petrum, quizás nunca lo fue, ni lo será.